Las exportaciones contribuyen al desarrollo económico de un país gracias a la generación de divisas y empleos que están aportando a la economía nacional del país exportador. En los últimos años han tenido una dinámica como contradictoria, es decir, mucha gente percibe que no van a aumentar y el post-COVID determinó o iba a determinar de que había mucha contracción a nivel mundial, pero ha sido todo lo contrario. Entonces, las rutas alternas nosotros las estábamos planteando como unas opciones adicionales para que los exportadores vieran las oportunidades de negocio, especialmente en otros países que no son los comunes. Hay cinco destinos comunes para el producto nicaragüense y centroamericano, Estados Unidos, China, México, el intercambio intrafronterizo con Costa Rica, Guatemala, etc. y la Unión Europea. Pero hay muchos otros mercados. Entonces, las rutas alternas nos permiten a nosotros poder dinamizar y aumentar la potencialidad de los productos de exportación. El inconveniente es que la gente no las conoce. Entonces, nosotros, no solo como cámaras empresariales, logística, y nosotros como empresas logísticas aduanas, tratamos de conseguir soluciones para que las empresas puedan encontrar nuevos mercados y generarle mucho más valor a sus exportaciones. Se incrementan las ventas gracias a los pedidos de compra del exterior, mejores precios y mayor rentabilidad para las empresas, acceso a mercados más grandes y con mayor potencial. Esa es buena pregunta. Es decir, la logística o la exportación o la importación, cuando también quieran aplicarlo, los emprendedores no tienen límite. O sea, la logística no tiene límite. Todo depende de un presupuesto, claro está. Pero es decir, el nosotros poder solucionarle una necesidad en cuanto al tema logístico no existe. Es decir, si un exportador quiere emprender y quiere exportar a Dubai, que es un mercado exótico, lo puede hacer perfectamente bien. Y no tiene que depender únicamente de que considere que ese embarque tiene que llegar por avión. Es decir, puede utilizar soluciones multimodales. Y nosotros tenemos que explicarle la ruta. Todo depende de tres cosas básicas. El tiempo que quiera posicionar el producto, el presupuesto con el que quiera también y hacia dónde va dirigido. Porque si ustedes quieren exportar, por ejemplo, un producto perecedero que tiene un tiempo prudencial de uso, tenemos que llegar en el menor tiempo posible. Entonces, mucha gente dice, quiero hacerlo a Estados Unidos porque tenemos un tratado libre de comercio. Pero, ¿qué pasa con los demás mercados? Entonces, ahí es donde los demás mercados, siendo mercados exóticos, es donde la divisa se va a pagar mucho más. Entonces, no hay límite. Es decir, que la gente entienda que no hay una limitante en cómo posicionar un producto. Nosotros, al ser facilitadores comerciales, como le explicaba, también fugimos como un canal para conseguirles compradores del producto. Entonces, normalmente el exportador no sabe a quién venderle, valga la redundancia. Entonces, nosotros podemos conseguir datos de empresas comerciales en X países y que se puedan acercar a nosotros. O sea, la idea, como les explico, es dinamizar un poco más las exportaciones y no quedarnos estancados con lo mismo. Para Noticias 12, Nora González.